Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar un pollo adobado con champiñones. Los ingredientes son 4 chiles puya, para que salga picocito. Chile ancho, hojas de plátano, clavo, comino, ajo, epazote, hoja de aguacate y hoja de laurel. Hongos y claro, el pollo. Para empezar, voy a poner los chiles a que se mojan, para que se ablanden y los podamos amoler. Ya tengo el agua calientita, es agua del filtro, porque con esta mismo los voy a moler. Solamente voy a esperar que se ablanden un poco, para poderlos moler, ya estaban asadados y limpiecitos todos. Sin venas, para que no nos salga muy picoso. Mientras están los chiles, vamos a empezar a picar. Eso no necesitamos de muy delgadito, solamente hay que partirlos en unos 4 o 3, dependiendo como esté el champiñón. Solamente hay que darle una, y así, porque esto va a ser incluido en la salsa. Ahorita les decimos y les enseñamos, como va a quedar este pollo de rico. Miren, este está chiquito, solamente lo partimos en 3. Eso no hay que hacerlo muy pedazos pequeñitos. Ya terminé casi de partir el hongo, miren. Ya solamente me faltan 3. Y listo. Y los chiles también, ya ven, ya están. Para seguir con la preparación, para partirlos. Ahora lo que sigue, vamos a moler el chile, miren. Vamos a ponerle los chiles y los cominos, clavos, los ajos, que es lo que vamos a moler el chile. Y con el agua, de donde pasamos los chiles, una muy caliente. Esta, ven que les dije que esa licuadora es muy resistente a lo caliente, a temperaturas calientes, frías, y no importa. Miren, yo le voy a poner 4 ajos grandes y otro pequeñito. Y clavos, que son como 6, para que tenga un sabor muy rico. Y sus cominos, miren. Vean, lo que le voy a poner es lo que agarré. Entonces, y sal. Le vamos a poner sal para que esté rica la salsita. Para que esté... El pollo ya le pusimos a poca de sal. Vamos a empezar a moler, pero le voy a poner otra poquita más de agua para que no nos salga muy espeso. Y se lo podamos añadir al pollo. Solo un poquito. Vamos a ponerle, miren. Solamente esto. Y vamos a molerlo. Vamos a prenderla. Y a molerla, la voy a moler para que se apague automáticamente. Le vamos a poner 60 segundos, que viene siendo un minuto, miren. Y como se acaba. Miren, ya quedó y queda, pero bien molidito este, esta salsita en este, en la licuadora. Miren, ahora se lo vamos a poner aquí al pollo. Vean, está espesita para que el pollo no quede muy este, aguado con la salsa. Todo lo que queremos es que quede espesito, adobado. Dejen menearle un poquito. Revuelva todo el pollo con el chile, miren. Miren, ya tiene sal el pollo. Entonces ya este lo salé. Cuando lo lave, digo, lo voy a salar para que se vaya agarrando este sabor. Miren. Ya este, lo vamos a terminar de preparar para dejarlo reposar una media hora antes de ponerlo a cocinarlo. Miren, vean como queda. Por eso les digo que es adobado, miren, vean. Miren como nos queda de espesita la salsa. El pollito se está enchilando bien, miren, vean. Ahora lo que voy a hacer, vamos a ponerle las hojas de laurel, miren. Miren, que vaya soltando su sabor ahí y cuando se cocen, claro, esta es hoja de aguacate. Solo le puse cinco hojas de laurel y tres hojas de aguacate nada más. Las voy a hacer en otro pedacito más pequeño para que se incorporen todo el pollo, miren. Eso es lo que vamos a hacer solamente. Y estas hojitas de pasote que son, miren, tres. Y no le voy a poner yo creo que todas, miren. Esta solamente. Ahora lo voy a amenear bien para que se incorporen las hojas, que se revolvan bien con el pollo. Que se mezcle bien todo para que vaya soltando el sabor de la hojita. Ya ven que soltar sabor en la hoja de laurel, la del aguacate. Ahora voy a ponerle hongos. Ahorita le voy a quitar un poquito más de chile a la licuadora que me quedó todavía. Miren, vean. Y les digo que lo vamos a dejar reposar el pollo con el chile adobado, miren. Miren, ya le pusimos todos los hongos. Ahora voy a ponerle el poco chile que todavía tiene aquí en la licuadora. Para que quede bien juntasito con el chile, miren. Miren, ya tiene aquí. Le vamos a poner. Si se dieron cuenta que el chile estaba bien caliente, verdad? Pero cuando yo lo molí y a la licuadora no le pasó nada. No se queman. Esto me gusta mucho esta licuadora que es para temperaturas altas y bajas, como les vuelvo a decir. Miren, todavía tenía chile. Y ya este vamos a solamente a ponérselo así. Para que este pollo ya lo meníe bien. Miren, ya todo ya casi está incorporado con la salsita. Miren, vean. Así queda. Y solamente lo voy a tapar para dejarlo reposar media hora. Y después lo que sigue. Ahora lo que sigue vamos a pasar a que se calienten un poquito las hojas para ponerlas a la vaporera. Para seguir con la comida del día de hoy. Para que las podamos acomodar. Esa es la otra forma. O lo que nos hace falta de poner las hojas en la... A calentarlas. Para ponerlas a la vaporera. Así le vamos a hacer a todas las hojas para ponerle abajo el pollo y a taparla con las mismas hojas. Así le vamos a hacer a todas. Miren, como el comal ya está bien caliente, rápido se están ablandando, miren. Así. Así le vamos a hacer. Miren, vean cómo va. Vamos a acomodarle. Miren, así le vamos a acomodar para poderle el pollo. Ya nada más está y ahorita le pongo el pollo. Ahora voy a ponerle el pollo de una vez, miren. Vamos a tratar de... Voy a empezar a ponerle de a poquito y después le vacío todo. Voy a tratar de que se acomode bien en las hojas. Miren. Vean, así va quedando. El pollo adobado. Ay, qué rico. Sale muy rico, muy rico. Espero que la preparación que les estoy dando les guste. Y lo preparen. Miren, ya lo acomodé. Ahora solo se lo voy a... A vaciar así. Vamos a ponerle todo en la salsita, miren, en el chilito. Para que esté bien concentrado, bien, bien, bien. Que le caiga bien al pollo, miren. Ahora lo que sigue la vamos a tapar con las mismas hojas, miren, de plátano. Y se acuerdan que les dije que lo reposé por media hora. Yo se me pasó de media hora. No importa el tiempo que le den que se repose. Que se concentre el chile en el pollo. Eso no tiene nada que ver, miren. Ya, ahora vamos a taparlo solamente y que lleva media hora, 40 minutos y listo el pollo. Esto ya estuvo. Vamos a sacarle las hojas. Y miren cómo quedó. Miren cómo queda, miren. Miren qué rico. Queda muy sabroso este pollito, miren. Le vamos a echar hongos. Por eso los dejé grandecitos para que se vean, miren. Y sí quedaron grandecitos, vean. Quedó esto muy rico. Y aquí tengo mis tortillas para empezar a comer, miren. Me llevo de una vez tres porque tengo mucha hambre. Miren, miren. Y hice un arroz blanco, miren, con grano de elote, miren. Cómo me quedó de rico, miren. Esto es algo rico, miren. Vamos a ponerle su arroz. Miren, me quedó de verdad. Que hoy sí me lucí. Les voy a dar de comer bien rico a mi familia. Pues vamos a probar. Yo no voy a usar tenedor. Yo voy a meterle la mano. También caliente las tortillas, el pollo caliente, el arroz caliente. Imagínense qué. Qué rico está, miren, vean. Esto está. Mmm. Le da un sabor riquísimo a las hojas, a la boca. Bueno, todo. Pero está muy rico. Entre picocito, espesito, que quedó en la salsa. De verdad, quedó muy rico. Se los recomiendo. Aquí les dejo otra receta más. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Espero y la hagan, eh. No se les olvide que la hagan. Bye. Bye.